Sodoma, señor, si por 50 justos destruirías a Sodoma, y al señor le dijo, no, si por 50 justos no la destruyes, y fue bajando y bajando, 40, 30, 20, 10, y al final los que estaban, tuvieron todo que sacarlo, amén, así que mientras te la novia de Jesucristo aquí, todavía los juicios no pueden caer, pero no debemos descansar en eso, hermano. Debemos saber que hay dos simientes, viene el que predicó el hermano Javier el día domingo sobre ese mensaje, oyendo, reconociendo, así que oyendo, reconociendo y actuando, ahí el profeta dice que dos poderes en esta tierra, y ambos están llegando a una batalla, y eso estamos hermanos, lo natural, difícil, lo espiritual, ahora la novia de Jesucristo también entra en una guerra espiritual, damos gloria a Dios, creemos verdad, que hay dos simientes en esta tierra, siempre ha sido así desde el principio, y que Dios nos ayude, y si Dios nos permite, verdad, quiero verdad, con la ayuda del Señor, viendo todo lo que está en condiciones, porque es una guerra religiosa, hermano, los de Irán dicen que los de Israel son los de Saúl, son los de Saúl, gente de cualquier persona denominacional, que no tiene lo que usted y yo tenemos, que puede pensar, llegará a dudar, llegará a dudar, pero nosotros que hemos aceptado, que Dios envió un mensajero, ¿cuántos lo creen? Damos gloria al Señor por eso, siempre dice, si no ha sido porque Dios es mi profeta, no éramos un pueblo deslocado, ¿sí verdad? Que haríamos cualquier cosa que saliera, pero no es así, y estamos agradecidos del Señor por eso, así que Dios les bendiga, aquí tengo este mensaje, se llama la dos vida, y es algo que es como una enseñanza, para que entendamos el porqué, ¿verdad? Hablando de lo natural, de lo que acontece en el mundo entero, pero que nos llevemos al espiritual, de saber que siempre Dios cuando sacó a Israel de Egipto, sacó un pueblo mixto, y aún siempre que cuando hay en las iglesias, siempre hay un pueblo mixto, amén, esto nos lleve a pensar Dios mío, por eso dice que no confíe en la suerte, no confíe usted en la suerte, en la predestinación, que yo soy un predestinado, y decimos yo soy un predestinado, ¿cuántos son predestinados aquí? Pero un predestinado no va a descansar en que solamente dice yo soy predestinado, en el mensaje reconociendo, oyendo, oyendo, reconociendo y actuando, ahí ustedes como el profeta especifica la siguiente espiritual y la siguiente natural, y eso por eso, mire, se debe escudriñar la palabra, ¿estamos claros? Hermana, se debe escudriñar el mensaje, usted hermana, se debe escudriñar el mensaje, y hermano, se debe escudriñar el mensaje, para que usted pueda tener un conocimiento, y la manera de que usted tenga revelación de parte del Señor, es escudriñándolo, hermano, escudriñándolo a la palabra del Señor, la palabra hablada, y entenderá cuando la predicación sale, damos gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, busquemos nuestra Biblia en el libro de Joel, que a poco toda religión comenzó en el Génesis, amén, gloria a Dios, y no que el profeta lo dejan con solo mensajes, usted lee los mensajes, se cuenta que varios mensajes del profeta, Dios lo sabe y seguía diciendo lo mismo, damos gloria a Dios, el gloria a Dios lo suelta, y el amén, 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 aleluya, Joel 2, versículo 25, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo restituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que yo estoy en medio de Israel y que yo soy Jehová nuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo jamás será avergonzado. ¿Quién le dijo amén a él? Amén. Vamos a una rica de gracias al Señor.